Estamos en feria, la feria caleña, se va por el fuego, yo los invito a que vengan, que estamos en feria, la feria caleña, traigo toda mi orquesta, pa' que se prenda la fiesta. A todos los rumberos del mundo, les hago la invitación a que vengan. Un feria especial desde aquí de Santiago de Cali, mi nombre es Margemiro Cortés, soy el gerente de Corte Cali y quiero presentarles a ustedes un informe de lo que ha sido la feria de Cali. Esta feria de Cali ha tenido 63 eventos, ha movilizado cerca de 10.000 artistas, una feria exitosa en asistencia, exitosa en comportamiento. Desde hace 29 años no se presentaba a un nivel tan bajo, ni de riñas, ni homicidios, ni ninguna alteración al orden público de la feria, o sea, ha sido una feria de una convivencia grande. Una feria que ha tenido muy buenos resultados desde el punto de vista económico, porque Redes ayudó a reactivar la economía de la ciudad. Una feria que ha sido exitosa en términos de propuesta cultural, porque ha sido una feria incluyente, hemos tenido salsa, pero también hemos tenido rock, hemos tenido jazz, hemos tenido blues, hemos tenido músicas alternativas, géneros urbanos. Y desde el punto de vista de optimismo de la ciudad, pues fue una feria de la alegría, fue una feria muy positiva. En términos generales, como gerente, agradezco a los caleños, a las caleñas, a los visitantes que hicieron de esta feria una feria de la encuentro. Ok, y un feliz año. ¡Gracias! 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 Así que ya saben, mi nombre es Valentina, me encuentran en YouTube como Te Arrepentirás Valentina. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hola amigos de Canal F, estamos con Azúcar, Talento e Inclusión, una escuela de música de salsa de aquí de la Comuna 19. Nació hace tres años, y esos muchachos, esos jóvenes, ya van a estar volviendo músicos, bailarines profesionales, aquí de la ciudad de Cali, y han participado en varios eventos. Son artistas de aquí de la Comuna 19, de la Asociación de Artistas y Gestores Culturales de la Comuna 19. Son artistas de aquí de la Comuna 19.